Hola a todos, este es un vídeo corto dedicado a el comprobador de línea telefónica que yo os he mostrado en vídeos anteriores pero en este caso viendo el tipo de encapsulado que le he aplicado el encapsulado no es nada más que un filtro ADSL de los típicos que utilizamos cuando tenemos línea ADSL y nada, al mismo, lo único que he hecho es a la placa realizarle dos hendiduras en los laterales para poder pasar el cable y soldarlo por la parte inferior, hacer dos agujeros para los diodos LED y colocar los mismos en paralelo, ya os lo he explicado en otro vídeo, también abajo os pongo el link colocándole una resistencia de protección de 10k ohmios, de 10.000 ohmios que tenemos aquí pues nada, para no alargar el paso a paso le he hecho una serie de fotografías ya que básicamente es lo mismo que habéis visto en otros vídeos, tampoco no vamos a repetir todo y en este lo que interesa más que nada es que veáis un poco el funcionamiento pues nada, es tan sencillo como lo colocamos, ya directamente se va a iluminar vamos a verlo ahora, ahí lo tenemos ya iluminado, el LED verde enchufamos la línea telefónica y en el momento que cursamos una llamada veremos los LED como se iluminan aquí ya lo tengo, ya estoy marcando y veremos el flasheo que realizan los LED tal como veis en el momento que está cursando llamada se nos enciende el LED que inicialmente teníamos apagado y el otro pasa a flashear por lo tanto podemos comprobar si tenemos línea o no tenemos línea desconectamos y vemos como el aparato nos indica la llamada en curso la llamada entrante pues nada, espero que os haya gustado que os sirva de utilidad, que veáis esta pequeña variante que se puede realizar que puede ser bastante interesante un saludo y que sigáis visitando los vídeos ¡Repara tú mismo!